bueno, este me acabo de dar cuenta que no estaba grabando, entonces no se desde donde se paro la grabación porque si estaba grabando al principio entonces no se, mira vamos a hacer la intro de nuevo porque no se si se grabó algo, así que, hola chamos y changa, estamos en un nuevo gameplay de Battlefield 1, oh si, y hoy vamos a demostrar mis habilidades, ay, que se me salen los sapos porque acabo de tomar coca, pero esta deliciosa la coca, vale la pena cada sapo vale la pena, así que a ver, ok, tenemos a, ok, es de nuestro equipo, muy bien, no hay problema no problemo, ok, ahí tenemos gente loca, gente que no debe tener licencia de conducir porque es que en serio ve como manejan a ver, a quien le meto el headshot de su vida a quien, a ti uy, 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 uy quien me está disparando uy, no se como eso no le dio me tienen casado y eso no, no gustarme para nada ok, nuestro escuadrón acaba de decir que vayamos por D, así que allá vamos yo, yo sigo a mi equipo, así que vamos vamos a por D le vamos a meter la paliza de su vida a todos estos malditos que son ok, perdón por ser un maldito inculto pero, que diablos es la o sea, es Arabia es Arabia esto, o contra quien estamos peleando, perdón, es que estoy bien idiota perdón, pero Britania es contra quien Inglaterra contra quien headshot, muerto bueno, ni siquiera se si fue headshot o no pero vamos a ayudar a capturar esta, esta, esta vamos muerto vamos a encerrarnos para escondernos porque no quiero no quiero morir y bueno, hay que tener mucho cuidado ok, se va a subir al coche vamos muerto muerto uno quien me está disparando quien se cree el listo ese se cree el listo venga uno casi lo mato de un tiro 94 de vida se quedó que dices y a mi si me matan de un tiro muy bien que aparecemos con nuestro compatriota y hay que tener cuidado porque uy 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 no, pero que dices ahí va uno y ahí va el otro get rekt venga aquí los camperos más cracks ok, acaban de a ver, a ver, a ver que hace ese sniper o sea, es este está tonto que está haciendo toma headshot por tonto creo que no, no es el headshot más rico que he metido en mi vida pero es uno de los más así que props to that o sea o sea, estuvo chido se lo agradezco uy, ahí tenemos gente casi muerto ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? ahí tenemos a alguien más cuidado con esos muerto venga vamos equipo escuadrón somos el escuadrón de snipers y un doctor dos snipers y un doctor ¿quién nos está disparando? ¿qué está pasando? uy, ahí va a salir uno ahí va a salir uno toma me encanta me encanta ser sniper o sea, no sé por qué en todos los juegos odio ser campero pero en este es gratificante ser campero en serio toma hay otro ahí hay otro ahí headshot muerto venga ¿alguien más? ahí tenemos un sniper cuidado con ese muerto ¿dónde más hay otro? ¿ahí tenemos uno? ¿dónde? equipo, necesito que me los marquen por favor ahí tenemos uno uy, shit uy, gracias equipo gracias equipo por salvarme ay, no no sé qué haría sin ustedes ¿dónde están mis medicinas? a ver, déjale digo request medic uy, uy, uy uy, uy no, ¿qué dices? maldito bombardero me acabo mi racha ya 10-2 no manches lo que me estaba haciendo ahí muchas gracias al compañero es un crack en serio el doctor sin muchas gracias ok, voy con mi escuadrón aquí el señor asalto así que vamos con él vamos con ya se acaba de meter más gente a nuestro escuadrón vamos por E no sé la verdad por qué estamos yendo por E yo lo voy a abandonar mi compañero dudo que haya alguien aquí o sea están solos ahí no va a venir nadie al rato al rato van a venir jeeps y tanques y mira ya sé yo soy sniper pero mira este yo no sirvo para para ser anti-tanque a menos que me den la cajita esa que tiene la perk bueno la especialidad de ser anti-tanque ¿qué es sniper? me encanta lo único malo es que te tienes que poner pecho tierra para usarlo pero como explota los autos y los tanques en serio los los destroza los destroza por ese anti-tanque o sea en serio los hace caca no hay nada mejor para destruir tanques que eso yo creo otro tanque mira 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 tenemos que matar a ese del caballo es que está es muy difícil matar a los del caballo ese coche ok es nuestro ahí va nuestro escuadrón mira ya no ya no nos vamos a hacer carga tanto como estábamos antes porque este ahora hay gente entonces eso está mal mira 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 ¿qué dices? ¿cómo no lo estoy dando? en serio dime ¿cómo no lo estoy dando? quiero saber ¿por qué diablos otro? o sea le tengo que poner 300 metros para darle mira mira ¿qué dices? ok me voy con mi escuadrón no sé qué intentan hacer pero bueno me voy con mi escuadrón vamos ¿qué pasa? ¿contra quién estamos? oh toma que re uy no sé de dónde nos estamos yo los cubro de acá señores yo los cubro de acá me voy a colocar aquí bien y vamos a cubrirlos toma le di uno pero no no lo maté ahí tenemos uno ahí tenemos uno ahí tenemos uno ahí tenemos uno se fue se fue la maldita ¿en serio? ahí tenemos a alguien ¿qué dices? ¿qué dices? ¿cómo me mató con un rifle? se me automata no llegan hasta acá ni de broma llegan hasta donde yo estaba con la misma potencia que un sniper no eso no es normal ahí tenemos uno ahí tenemos a uno headshot clarín clarinete ok me acaban de mandar a capturarse así que vamos a ir a ayudar al equipo vamos a capturarse no sé qué tanto me da de acercar cuál sea una buena distancia para un francotirador pero bueno yo me adapto a mis órdenes señores yo me adapto a mis órdenes ahí viene alguien en caballo así que cuidado compañeros que se acerca a la caballería a ver ¿qué está pasando aquí? vamos cuidado están todos allá así que si lanzamos una granada bien colocada para allá creo que le podemos dar bien duro a alguien no sé qué está pasando aquí pero bueno hay que tener cuidado tenemos un francotirador en esta casa no sé muy bien si sea nuestro o del otro equipo pero hay alguien aquí con un franco ok es nuestro bueno 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 uy cuidado cuidado que aquí aquí se va a armar como que estamos perdiéndose ¿eh? ¿por qué no se muere? ¿por qué no se muere la gente? cuando le doy con el sniper un tiro con el sniper al pecho obviamente te mueres ¿quién le ha disparado a mi compañero? ¿quién fue el idiota? de esa casa uy muerte ese muerto clarín clarinete que sí muerto muerto maldito francotirador enemigo ok ahí tenemos gente estoy que seguro que aquí hay gente ¿dónde está la gente? no veo a los enemigos en serio ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ¿qué dices que le di? ¿en serio? ahí vienen todos ¿eh? cuidado venga uy ya me vieron ya me vieron salgamos aquí lo antes posible nos colocamos aquí como snipers shit cuidado cuidado we have lost objective Doc Toma, le di Vamos, tengo que salir de este edificio No estoy teniendo un buen tiro Tal vez vengan a atacarse, que es lo más probable que vayan a hacer Ok, vamos, tenemos que cubrir Esto con nuestras vidas Así que vamos a cubrirlo Toma, le di desde las sombras Le adivine Donde estaba el canalla Vamos a para atrás Vamos a ir aquí atrás Oh shit, me están disparando ¿Qué dices? ¡Un avión! ¿Cómo me da el avión? ¡Muerto! Vamos a matar a este idiota ¿Cómo no le di? Está muerto de todos modos ese tipo En serio, si no se muere Es mago Ok, ahí tenemos gente Mmm, toma Uy, casi, casi nos matamos Se escondió detrás de esa piedra Así que con cuidado Que ahorita no nos puede regresar Venga 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 Que buenos tiros Estamos acertando todas aquí Mira, ahí tenemos a uno a la derecha y uno a la izquierda Y uno ahí en esas cajas Ok, estamos un poco acorralados En serio Tener cuidado con esto Ok, ese ya se murió Tenemos un médico ahí atrás Que ya está muerto Me están disparando desde China Desde una maldita casa Ok, ya lo vi 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 Vamos a usar una granada para allá Y le voy a dar al maldito No Es que no puedo No puedo Está Es que ¿Dónde estaba? Ahí ¿De dónde me están disparando? Ok Desde aquí abajo Vamos Desde aquí ¡Muerto! Ok Es que ya me están casando con todo lo que tienen En serio estos tipos Toma Ahí estaba ese tipo Es que ahí estaba ¡Muerto! ¡Muerto! Casi lo mato ¡No! ¡No alcanzarás a salvar a mi compañero! ¡Muerto! Viene alguien Ok, no Era compañero ¡Muerto! Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¡Toma! ¡Lo matamos! No te metas conmigo, maldito No te metas conmigo No te metas conmigo No te metas conmigo, maldito Oh, shit Oh, shit No Me quema un maldito bombardero Y se baja el conductor O sea, es que ya estaban hartos de mí En serio Si llegan a esos niveles Es que ya estaban hartos de mí ¿Y cómo puedes revivir a alguien Que lo acaban de cremar? En serio O sea, me cremaron ahí Literalmente Ese en serio fue lo que pasó Vamos a Vamos a aparecer en F Porque aquí está pasando La mayor guerra de los tiempos, eh Aquí se está Aquí se está poniendo chido Así que Con cuidado Con cuidado Que muerdo Bueno, ya Llego aquí Y ya no hay nadie En serio Bueno, pues vámonos Vamos por D ¿Dónde está el enemigo? ¿Cómo que perdimos B? Nadie pierde B No en mi guardia Tengo que matar uno más ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡Mira ese! ¡Qué final! ¡Qué final épico! Ahí un duelo Así yo, así Yo pensé que tenía una oportunidad De encajarse O sea, que pasaba la animación de Se lo encajas al caballo así Lo matas Se cae el jinete Y luego una pelea Puños así ¡Pah! 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 ¿No? Sería demasiado Yo creo que sí A ver nuestra squad Perfecto A ver scoreboard O sea, estuvimos hasta abajo Y matamos a 19 Yo siento que me fue muy bien Ha sido de mis mejores partidas En las que definitivamente He dado un chorro de tiros Sí Madre mía, me encanta esta partida Bueno Y espero que a ustedes también les haya gustado Les haya alegrado Tan siquiera Un poquito así Su día Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho, chancos Ya quiero que salga este gran juego En serio Nada, es que está un poquito caro 80 dólares Creo que cuesta Es un poquito carito Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!